Dos hermanos, ¿no? Una docena, ¿sí? Mi mamá era una santa, ¿no? Sí, por supuesto, solamente ella. ¿Y qué hacía? Llevaba ropa, la bandera. En la época que se lavaba... En una tabla o en una piedra. Para distintas familias. Ah, sí. Ah, sí. Qué significado, ¿no? Sí, sí. Era. Y sigue siendo para muchas mujeres que lavan en la pileta de hormigón todavía, ¿no? ¿Y tu papá? Hombre de campo. No teníamos estancia, por las dudas. Sería un trupero o algo así. Una cosa así. Una cosa así. Es como la canción del Herrero, ¿no? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Son ajenas, la viste de... Pero nunca resentimiento. No, 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 no. Nos educaron de que nosotros podíamos llegar a donde quisiéramos. Qué sabiduría, ¿no? Y que nosotros, por ser pobres, no éramos menos que nadie. Qué intenso. Por supuesto. Y andar remendado no era pobreza. ¿Iban a los comedores... No había. ...populares? No había. ¿A la escuela? ¿Al comedor de... El vaso de leche. El vaso de leche. Y el pancito porteño. Pero, me recuerdo, no sé, capaz que estoy confundiendo la anécdota, cuando fuiste tú que me... Si sobraba algo de... A ver cómo era eso. Siempre. Hace años que me lo contaron. Sí, sí, siempre. Siempre en casa había un poquito más. Hay que repartir. ¿Se multiplicaban ya los panes y los peces? Es probable que sí, no sabíamos, ¿no? O ustedes se engañaban de traer... Sí, es una multiplicación de panes y peces. Sí, teníamos eso de ser unos con otros. ¿Solidarios? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, como que no había eso de los celos y las envidias entre nosotros, porque... No, y mamá servía y servía. Servían el orden que querían. ¿Pero siempre se hicieron cargo de ustedes o alguna vez estuvieron en el consejo? ¿En qué caso se llamaba aquella época? ¿Consejo del niño? No, no. Gracias a Dios no tuvimos que ir. Por eso estamos bastante sanos. La época nuestra creo que es una época bien linda, porque nos criamos en esa relación del barrio con los vecinos, y éramos un día de trabajar, ¿no? Y la asignación familiar, algunos de nuestros hermanos que pudieran trabajar se hacían cargo de nosotros y por ahí venía el tema de la asignación, pero no era muy fácil tampoco, por ahí no. Pero como que fuimos aprendiendo a vivir con lo necesario. No sabía... Y si no había, sabíamos que por algo no había. Una pregunta que siempre me hago, si debemos cambiar nuestra mirada, ¿los pobres son pobres porque no pueden ver la abundancia? ¿O es una cuestión que se puede palmar acá afuera, que se puede tocar acá afuera? ¿Es el sistema, es el reparto? ¿O es todo eso más a una actitud? Yo creo que pasa mucho porque hay pobres ricos y ricos pobres. Cuando yo vivo pendiente de mis riquezas, y lo más importante para mí son las riquezas, y acumulo y guardo y pienso en que yo voy a disfrutar de todo esto que tengo, y qué lindo, cuánto tengo, cuánto tengo guardado, y las empresas, y los campos, y el ganado, y los árboles, y los apartamentos, y no sé, y todo. ¿Esa gente no es feliz? Todo lo que yo tenga, y cuando eso de alguna manera ya no lo tengo, sino que me tiene, me perdí. Me perdí. Y eso es una cuestión de equilibrio, ¿no? Tú me decías, las copas, nos decían, ¿no? Las copas, decía el varilla, el asistente de piso, equidistante. Y tú decías, como dice Cal... Como dice Cali Sibran, las columnas de un templo tienen que estar lo suficientemente separadas para que sostengan la estructura. Ajá. Si se ponen muy juntas, corre el peligro de que se destruya, se caiga el techo. Y la estructura humana, entonces, psíquica, del alma... Cuando yo siento que lo que... porque tengo, soy importante. Cuando yo siento que me valoran por lo que tengo, y no por lo que... Yo digo un ejemplo muy sencillo. Cuando yo iba a una comunidad, en esos barrios, en una época, iba en una jondita 50. Ajá. Llegaba, feliz, contento. Alguien me dijo, el día que usted venga en un coche importante, va a ver cómo lo van a salir a recibir a la puerta. Mientras usted siga viajando en sus jonditas 50, nadie lo va a salir a recibir. ¿Y eso se confirmó? Yo dije, no, es demasiado fuerte que esto pueda ser así. Por esa casualidad de la vida, llegó un amigo, y digo, llévame al lugar donde tengo que ir. ¿En un? Un coche. ¿Un buen coche? Todo esto, sí, pero no era de los... No era la Honda 50. No, un poquito más que la Honda. Y fue exactamente así. La gente salió a la puerta a recibir. Y viene... ¿De barrios humildes o demás? Sí, barrios sencillos. Sencillos. Muy sencillos. No, entonces yo digo, ¿y por qué somos así? ¿Por qué valoramos al otro por lo que tiene y no por lo que es? O me estoy reflejando que yo quiero ser como el otro, que tiene lo que tiene, es lo que... Y entonces acá viene lo imprescindible. Cuando me muera, no me voy a llevar nada de lo que tengo. Solamente lo imprescindible. ¿Qué es? El amor que he tenido mientras viví. Eso es imprescindible. ¿Tendremos tiempo de darnos cuenta de eso? Yo creo que sí. El hombre a la barba es un... Es un... Es muy generoso. Es muy generoso, ¿no? Es muy generoso. Nos quiere mucho y nos da todas las oportunidades que queramos. O que necesitemos. No las que queramos. Las que necesitemos. Por ahí me parece que... Pero tú a veces rezongas mucho, por lo menos eso has dicho. Le increpás. Sí, sí, sí. A veces tenemos nuestras trancadas, ¿no? Sí. Y sí, porque hay cosas que él me dice, lo que vos estás haciendo no es lo que yo quiero que sea, que te hagas. Y tus caminos no siempre son los míos. Entonces, si vamos por caminos diferentes, no nos vamos a encontrar. Entonces, yo lo que trato de hacer es a ver cuál es el camino. Y voy descubriendo que el camino que de veras que te da esa paz interior y esa serenidad, es el camino que te exige de alguna manera que vos no te acostumbres a vivir. Que tu vida no sea una rutina, una cosa gris, opaca, así como esa cosa que... Estás acostumbrado a que hoy va a pasar lo que pasa todos los martes, o todos los miércoles, o todos los jueves. Entonces, entras en esa rutina donde vos decís, ¿qué sentido tiene mi vida? Por ahí vienen los suicidios. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy acá? Los suicidios están superando, duplicando a los homicidios. Exactamente. Entonces, todo está donde yo pongo mi corazón, ¿no? No mi mente. Exacto. Entonces, cuando esas cosas se van adueñando de mí, y yo creo que soy alguien porque las cosas son alguien en mí, cuando las cosas entran a desaparecer, yo entro a desaparecer con las cosas, ¿eh? Hay mucha gente que se siente así, que lo material lo abandona, ¿no? Sí. Empobrece. Ahí puede empezar a vivir. Se siente perdido, sin embargo. Porque se apoyó toda su vida en las cosas. Esos son los ricos pobres. Un pobre rico. Que en el fondo mueve a la compasión también, y a la lástima. Porque uno dice, ¿qué lástima? Cuando este se vaya, nada se llevará. El libro de Job. Desnudo, vine del vientre de mi madre, y desnudo voy a volver a él. Y me decía el Papa Francisco en estos días, nunca vi un carro fúnebre que detrás llevara un camión con una mudanza. ¿Qué te vas a llevar? Lo esencial. La pregunta es, ¿cuánto amaste? La pregunta es, ¿qué hiciste con el amor? Entonces, pero, y esto no es para los que, comillas, creemos. Pero es que en la vida, cualesquiera cosa que hagamos, seamos quien seamos, lo importante de nuestra vida es el amor por las cosas que yo hago todos los días. Y no porque las hago. ¿Me estoy buscando a mí mismo? ¿Sí? ¿Estoy buscando complacerme a mí mismo? ¿Hasta dónde? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo digo acá, uno por uno, por uno mismo. Y sin embargo, no tengo esto en mi pensamiento y sentimiento de egoísmo. Porque creo que si tú estás bien, podés dar. Es decir, estar... Sí, pero ¿qué quiere decir que yo estoy bien? Eso. Lo que decíamos en la grabación de hoy. ¿Cómo puedo irme a dormir? ¿Cómo puedo irme a descansar? Si sé que hay otros que no están como estoy viviendo yo. Están mucho peor que yo. Esto no me invita a un compromiso, un desafío de poder hacer algo yo por los demás. Y esto no tiene religión, no tiene credo. Es el cuidar la especie. Los animales cuidan su especie. Nosotros también tenemos que cuidar nuestra especie. Tenemos que aprender a querernos más y a valorarnos más. Y cuando yo quiero al otro y lo valoro más, quiero que el otro esté mejor. Porque si el otro está mejor, yo estoy mejor. Es como el granjero que plantó las mejores semillas. Pero el vecino de al lado no eran tan buenas. Entonces dijo, yo no quiero que su semilla se mezcle con la mía. ¿Qué voy a hacer? Aquí tiene las mejores semillas, no plante otras. ¿Qué dijo la Monsanto? ¿Dijo eso? No, por favor. No, a Monsanto no se le ocurren esas cosas. Bueno, bienvenimos. Qué brillante.